¡Hola, hola, hola! ¡Cabalón sin coja! Les saludo a merengue, merenguito de todos los locutores, el más bonito. Hoy, cortesía de Lotería Santa Lucía, tenemos las merengue complacencias. Torna Mesa 1, Santa Lucía. Torna Mesa 2, el premio mayor. Pero como aquí se pone lo que yo digo, vamos a poner la tómbola. Recuerde que con Lotería Santa Lucía, premio ganado, premio pagado. ¡Gracias!